¿Qué tal mis amigos? Vamos a analizar lo que fue el Kentucky Derby. Primero vamos a observar la partida de Essential Quality. Señores, miren la partida de Essential Quality. Ok, miren como el caballo número 15 va y lo golpea. Esto pudo haber afectado en el rendimiento del ejemplar. Quedó entre las últimas posiciones, ahí fue tomando paso a la carrera, hasta colocarse en medio del grupo. Medina Spirit siempre fue punteando la carrera sin presión alguna. Sot & Sandwich intentó seguir el paso pero no pudo. Iba muy cómodo en la punta. John Velasquez le jugó la habilidad. Fue una tremenda conducción de John Velasquez. En el segundo lugar, Sot & Sandwich seguía persiguiéndolo en el tercero, Mandaloon, que hizo tremenda carrera. Esta vez no decepcionó. Totalmente diferente a la última donde decepcionó, llegando en la sexta colocación. El ejemplar de Essential Quality se hizo en la quinta colocación, haciendo un gran esfuerzo de perseguir a los punteros. No Allenda nunca se movió de las últimas posiciones. Bourbonnet tampoco. Ya a entrar a la última curva, si se pueden percatar, John Velasquez todavía viene en mano. Mientras Mandaloon hace su ataque definitivo y por el centro, Hot Rod Charlie avanza también con Essential Quality por fuera. Entonces, en la tierra derecha, ya cuando se siente presionado, Medina Spirit comienza a mandar John Velasquez a la izquierda. Y lo demás es historia, señores. Essential Quality intentó llegar, pero no pudo. Hot Rod Charlie se lo ganó. El quinto lugar fue para Besos en tremenda presentación. Señores, este fue tremendo triunfo de Bob Buffer y John Velasquez, señores. ¡Suscríbete! 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 Gracias.